No, no, no... No, 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 no definitivamente... No definitivamente... El presidente está cayendo a pedazos del gobierno también, el presidente... Un día antes, porque hoy es día del locutor, Dic, Dic, hoy es día del locutor, Dic. Ah, pues, y el presidente era el locutor, fue el locutor. Ayer parece que lo felicitó, un día antes. ¿Quién? Ah, yo pensé que era que él era el locutor. El presidente, porque él no encuentra qué hacer ni qué decir, y entonces aprovechó ayer para felicitar a los locutores que hoy cumplieron. Sí, pero eso es por si acaso, hoy no tenía tiempo. Bueno, pues, miren, a propósito de esa realidad que se está dando en este país, quiero decirle que a la gente de los Odebrecht, oigan esto, esos son los que viven mejor. La República Dominicana fue el paraíso, y es el paraíso para Odebrecht. ¿Cómo así? Es el paraíso. Porque desde aquí, desde esta urbe, desde este lado del mundo, fue donde se orquestó, según las malas y las buenas lenguas. ¿Desde la oficina del Palacio Presidencial? No sé si fue en la oficina o fue en el subterráneo del Palacio, donde se esconde el presidente cuando lo llaman Revoluce. ¿O en la oficina de Ángel Rondón? No, 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 no fue en la oficina del presidente. Pues fue en la oficina de Ángel Rondón. Pero hay una... No del presidente, del Palacio Presidencial, yo no diría del presidente. Don Ejito, usted cree en su sabiduría. ¿Por qué jugaba usted en una oficina en el Palacio? Sí, precisamente. Don Ejito, Villajuan. Todo aquel que aportó a la causa de las acciones de poder estuvo integrado en un proyecto llamado Palacio. Ajá. Diga usted. El Palacio viene de pala. ¿Usted cree que el juez Ogando favorezca a la Odebrecht con la homologación del expediente que tiene la Odebrecht? Sí, sí, creo... Mire, hay una cosa. En este país nada es posible que se pueda precisar. Y sobre todo, ustedes saben por qué nada se puede precisar en este país. Porque cuando viene a ver eso que dicen que van a descubrir y van a detectar y van a decir quiénes son realmente los... Mañosos. Los mañosos, los que están integrados, cuando viene a ver a Odebrecht, agarran y lo convierten en una cosa rara. Y cuando viene a ver los sobornan, cuando viene a ver ellos mismos sobornan a Odebrecht. Yo quiero un soborno de Odebrecht. Esa atención que no ha aprobado a preso. Mira, aquí en este país es posible que a Odebrecht lo sobornen. Y si sobornan a Odebrecht, posiblemente no va a hablar. ¿Cómo es eso? ¿Qué sobornan? Yo no sé si es el gobierno o los que están integrados en el proceso de la acción, del conocimiento económico. Lo que tienen las acciones del conocimiento económico y fundamental de la acción de cómo ellos se integraron en ese proceso. Atención, Odebrecht. Atención, que me están escuchando, que Joao está preso. Pero alguien que tenga contacto con Odebrecht, quiero que me sobornen. Bueno, es que no es así que se soborna. Usted tiene que ir a una oficina, a Santo Domingo, donde hay una lista de todos los sobornados. Hay una lista de todos los sobornados. Eso es en el palacio que está. ¿Qué es? Usted tiene que ir a San Juan para que los antiguos es Félix Bautista allá. No, no, y los dos brujos, los dos brujos que amarran todas las cosas, cuando quieren que suceda una cosa, amarrando piedras, la guindan de un palo y se mueven así, quincan y se chocaron. Olvídese que no hay para nadie. De los que paga Félix Bautista. De los brujos. Los dos brujos. Ah, bueno, no, no, Félix no paga los brujos, Bautista. Él es el creador y fundador de los brujos. El creador y el fundador de los brujos de San Juan. Estoy saludando a Vladi en la capital que está en contacto con nosotros a través de Tricón. Vladi, tu saluda. Oigan, señores. Desde con nosotros. A los pobres de este país hay que mantenerlo así como están. Pobres, sí. Pobres. Sí, sí. Porque en la medida que se le mantiene. Si ellos no piensan siendo pobres. Sí, en la medida que se le mantiene así, sosterrado, en ese proceso de su vida, entonces ellos ahí tienen la oportunidad. ¿Eh? No tienen tiempo a pensar. No tienen, exactamente. Y a crear marchas verdes. Sí, nada de eso, nada de eso. Y se le mantiene así porque están asustados. La marcha verde es el 23 el domingo aquí. Están todos asustados. Entonces, como siempre viven asustados, los dominicanos, pobres, viven asustados. De que creen que al otro día no van a conseguir nada para comer. No se parecen a los japoneses. Que los japoneses viven para trabajar. Y aquí trabajan para vivir. Y cuando trabajan dos días, se sientan a comérselo. Y después que se lo comieron, vuelven a trabajar. Mientras que aquellos trabajan, trabajan, guardan, comen, viven, trabajan, viven, comen, trabajan. Mientras tanto, los coreanos dicen que les responderán a Estados Unidos. Cualquier tipo de guerra que ellos quieran, como tú quieras. ¿Quiénes? Oye, yo me mato contigo como tú quieras. A los tiros, a la puñalada, a la trompa, como tú quieras. El problema es que los coreanos tienen una quilla guardada de todo lo que le hicieron los Estados Unidos. Es que ya ven todo ese proceso de la Segunda Guerra Mundial. Hay problemas. Serio, fuerte. Ellos mejoraron su kung fu. Y sí. Y han manejado, si han administrado mejor el kung fu. El kung fu. El confucionismo. Se atreven ahora a... A venir a hacer un guía y ya. Se atreven ahora a romperle el secreto de la saliva a Trump. Cuando viene a ver. Señores. John Young se llama el nombre de ella. John Young. John Young. John Young. John Young. John Young. Ofrecen. Bueno, si el tipo dice que realmente va a delatar la gente que está sobornado en el país, esta será la de Bacri. Ojalá y no se vayan. ¿Cuántos son los del Senedrín? De la del 30 y... 34 quedan. Quedan 34. Ojalá y no haya gente de la del Senedrín. Porque ahí sí es verdad que van ellos entonces a querer sobornar a los... Lo que hay es muchos diputados y senadores. Sí. Y empresarios. Ahí sí, ahí sí. Y empresarios que han cogido cuartos por un tubo y siete llaves. Pero aquí no van a meter presos a nadie. Porque ya Danilo Medina habló a través de sus... No. ...testaferros, ¿cómo se dice? ¿De qué? De sus canchanchanes. No, no, no. Ya José Ramón Peralta dijo que este gobierno, que Danilo Medina no tiene nada que ver con nada de decir que su campaña y su cuarto lo gastaron en él. El ministerio divulgará... Y le pagaron a Joao su cuarto de aquí. Oyeron, oyeron, señores. Esta es única. El ministerio divulgará la pulcritud del Estado, según Ramón Peralta. Ajá. La pulcritud del Estado. Pero ya te dije que eso lo dijo José Ramón Peralta. En la administración de Danilo Medina. Pero eso no fue ahora, eso lo dijo ya. Yo en la posición de Ramón Peralta haría lo mismo, dijera eso mismo. ¿Eh? Y yo, yo, yo no. ¿Eh? Yo en la posición de José Ramón Peralta diría algo más. Sí, Hugo, claro que sí. Él es lo que dijo una caballadita. Sí, es una tontería. No, pero que ese hombre está... Hay que decir más. Él es el que administra el país. Para lo que le paguen a él, debe decir más. ¿No es Ramón Leic que administra el país? No, no. Ah, sí, sí. Ah, pues entonces... Los cuartos del país. ¿Eh? El secretario administrativo de la República. Ah, pues es el que administra el país, es el que tiene derecho a hablar. Por eso creo que dijo muy poco, debió decir más. Ah, sí, pues claro. Pero estamos de acuerdo. Es nada más que... Yo estoy... Incluso yo estoy de acuerdo con él. Si yo estuviera ahí en esa ñoña, ¿usted cree que yo en esa ñoña la voy a soltar y así? Pero dijo muy poco. Dijo nada más que... Por eso. Que el gobierno de Anilo está limpio, que no tiene que ver con eso, que es esto que lo va a tomar. Oiga esta, guardia de Maduro, siguen proselitismo para que no se caiga Maduro y no quede duro. O que no vuelva a verde. Que no se agoté. Que no agoté. O que no vuelva a verde. Que no vuelva a qué? A verde. ¿Cómo que no vuelva a verde? A verde, verde. Bueno, verde, verde... De Maduro a verde. A verde. Bueno, quizás si se convierten... Ellos se ven verde en Matrongo, Crance y ese, donde están en el desfile. Oigan, un juez federal de Nueva York formula una demanda a Odebrecht por 200.600 millones de dólares. Pues vean que a Odebrecht... Una chiquita. La van a quebrar. ¿Van a quebrar a Odebrecht? Ay, sí. ¿Cómo va a ser que una empresa tan pobre como esa, una empresa que tiene los elementos... ¿Cómo que se llama? Marcelo Odebrecht, ¿sí que se llama? Sí, sí. Marcelo, cámbiale el nombre a eso y salte de ahí y va ahí. Sí, sí, es bueno, es bueno que se trabaje. Van a ir para acá, para Punta Cana. Quiebra, quiebra. Mira, deben tener ellos su villa ahí en Punta Cana. Porque ahora la mayoría de los fugitivos del mundo vienen a parar ahí al este del país. No, no, no. Y hay que ver además... Los fugitivos y a Puerto Plata también. ¿Cuántos hoteles han comprado ellos aquí de esos que están ahí, de todos esos hoteles? Que posiblemente sean de los Odebrecht. Lo más probable. Hay hoteles aquí que son de los Odebrecht. A ver, no son de ellos, pero comprado con el dinero de ellos. Con el dinero de ellos. Y además puede existir también que existan unos testaferros dominicanos. Que el dominicano se apresta para todo. El dominicano cuando hay dinero se apresta para cualquier cosa. Vaya, eso lo puede usted tener guardado ahí, en un momento determinado. Policía, retringe las informaciones sobre la delincuencia. Ahí sí es duro. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Ahí sí es duro. Eso es verdad. No se le está diciendo al país lo que está pasando definitivamente. Con los actos delincuenciales que están sucediendo en la sociedad dominicana. Con todo y que sacaron disque. Yo no he visto aquí en San Francisco una patrulla mixta de la policía y la guardia. Yo no he visto eso aquí en San Francisco. Yo no lo he visto. Si ustedes lo han visto, díganmelo. Yo no he visto patrulla mixta aquí patrullando las calles de San Francisco. Lo que he visto un poquito más vivo es los policías motorizados. Pero con los policías motorizados los que andan buscando. No, yo he visto, yo he visto los policías de la AME que son los que andan en torpeza. No, no, pero eso es otra cosa. Autoridad Metropolitana de la AME es... Pero eso es lo que andan montados y los motorizados son los que andan con la cara tapada. Yo tengo una entrevista con el jefe de AME aquí que le hice ayer. ¿Eh? Con respecto a la aplicación de la ley. Y él me dice a mí que no, que la ley todavía no se está aplicando porque faltan algunas cosas. Y que en una semana o dos es que van a tener eso listo para aplicarse. Entonces aquí se adelantaron al acontecimiento y a todos los infelices que andaban en motocicleta, infelices trabajadores, le dieron ticket, dice que por caco, pero yo veo a todo el mundo sin caco aquí. Pero eso lo vamos a escuchar ahorita cuando el director de AME... No, y ellos están parando. Ayer estaban ellos como rabiosos. Sí. Ahí parece como que no les alcanzaron los cuartos de Semana Santa que les dieron a ellos, que les tocaban a ellos. No les alcanzaban. Y entonces les pusieron rabiosos y comenzaron a agarrar a todo el mundo. Yo no sabía también, dije que en la policía, en el discrín, que cuando te agarran a una persona y lo fichan por droga, este le dan 10 dólares al departamento por la parte de la DEA. Le tienen que dar 10 dólares. Y por eso es que cada vez que ellos llevan a una gente ahí, aunque no tenga droga, le ponen droga y lo fichan y lo mandan para su casa. Hay muy felices, hay trabajadores ahí de la parada esta de Caribe Tours, que venían con unas cosas, una pintura que iba a pintar, que lo fueron a buscar, esa cosa. Y lo pararon, la policía, en el interín del camino. Y se lo llevaron. ¿Por droga? Y lo ficharon. ¿Por droga? Sí, después lo despacharon para su casa. Vete, pero ¿y por qué lo ficharon? ¿Por qué lo ficharon? Si no lo encontraron nadie, vete para tu casa. Él supone que si lo ficharon es porque le encontraron algo. Y ahora aparece un expediente, lo más probable que tiene, lo agarraron con 10 porciones de marihuana o de cocaína. Pero un muchacho que está en su casa, porque ellos no lo apresaron con nada, para que le den los 10 dólares. Ah, porque le vieron la cara de jodío. Sí. Eso fue. ¿Por qué no van a agarrarlo verdaderamente en la compra? Y lo vieron, parece que era de un barrio de esos barrios barriales. Sí, un infelizno de ahí de Jollolala. Ah, por eso, de un barrio de esos barriales. ¿Por qué no agarran los verdaderos distribuidores de droga y consumidores de droga del país? ¿Por qué? Que ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Ay, sí, vayan al punto. Sin embargo, van a cobrar a los puntos. O se juntan con los dueños de los puntos en tal cual sitio para ir a cobrar. No, hombre, no. Señores, miren, ustedes, los que agarran a los... Vayan al punto. Al punto, vayan al punto. ¿A cuál punto? Al punto y seguido. Vayan rápido. O punto y coma, o punto y aparte. Pero vayan, para que ustedes tengan una estructura del conocimiento, del significado de cada uno de los acontecimientos que están pasando en este país dentro de lo que es la droga. La droga es un mecanismo que se vende en las farmacias. Lo que se vende en las farmacias sirve para disque curar a la gente. Y es mentira, no cura a nadie. La droga lo que sirve es para que usted se dé su pase. ¡Suscríbete al canal!